Mi esposa con su tercer hijo no le hicieron una limpieza adecuada y a los ocho días le picó peritonitis aguda eso significa que la peritonitis aguda es una infección fuerte que destruye los órganos un médico entra y otro sale, dos entran y luego hay un certamen y me dicen no podemos hacer nada por tu esposa me ingresan a una pieza y me dicen tiene que ser fuerte tu esposa murió y nunca me había sentido tan solo como ese día yo le dije ¿cómo? sí tu esposa acaba de morir no podemos hacer nada por ella yo le digo ¿puedo verla? ellos me preguntan ¿tienes la capacidad de verla? sí entré a la sala mi esposa tenía un abdomen no solamente grande sino duro y yo la tocaba y me puse a llorar estando llorando yo oí una voz en mi oído yo oí una voz que me dijo ¿por qué lloras? si yo soy la vida Dios sabe que no estoy mintiendo y le dije médico puedo orar y me dijo aunque reces ya no se puede hacer nada me dejaron solo en esa habitación y empecé a cantar un coro la gloria es para ti todo el reconocimiento es para ti en un canto reverente unimos nuestras voces para adorarte para adorarte lo canté como tres veces entró el médico y me dijo baja la voz ya está muerta y le dije hermana Nicole Jesucristo es la vida y no pasa nada aparentemente y le repetí otra vez hermana Nicole Jesucristo es la vida y hay una voz detrás de mí que me dice dale la orden que regrese a la vida hermana Nicole en el nombre de Jesús te ordeno que regreses a la vida y abrió los ojos ¿para qué me llamas? te necesito conmigo todavía en el ministerio pero algo extraordinario pasa en la sala a mi esposa se le baja el abdomen y expulsa todo lo que tenía dentro un médico entra y dice ¿cómo es posible esto? no sé cómo es posible solo sé que sirvo a un Dios que le he dado mi vida que predico su nombre la llevé al baño disculpe la palabra era muy feo lo que expulsó la cargué en mis brazos hay tres cuatro médicos ahí ¿para dónde la llevas? para mi casa ¿y por qué? no puedes llevártela ella estaba muerta no que hay que aplicarle esto ya no el que me la levantó la limpió de todo y no necesita que usted le coloque la mano no puede salir con ella ¿quién me va a atajar? pero mira el certamen no me importa tu certamen hubo uno que me la regresó tú me decías ahorita que no valía rezo ni oración el rezo la oración como ustedes llaman me la devolvió la llevé a mi casa ya mi hijo cumple diez años y son diez años que Dios me devolvió a mi esposa cuando era un niño soñaba que Dios resucitaba muerto y yo no lo entendía cuando era un niño soñaba que predicaba multitudes cuando era un niño soñaba que le predicaba gente con vestidos blancos pero con manchas y soñaba que mientras predicaba la palabra las manchas desaparecían cuando era un niño soñaba que predicaba multitudes y muchos venían arrepentidos pero muchas veces quisieron matar eso pero Dios siempre tiene a alguien que te lo coloca al lado y cuando tú tienes esos pensamientos negativos entonces hay alguien que te dice tranquilo tú tenías que vivir eso tranquilo no dejes de creer y ese es alguien que Dios coloca son esos que están puestos para ayudar en tu formación